Ok, let's go. Objetivo localizado. Go, go, go. ¿Y las armas? No hay, no existe. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Enemies spotted. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hola! ¡Púntele bien! ¡Enemies spotted! ¡Enemy team eliminated! ¡We'll arrive in one minute! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hoy fallé más balas de las que puedes imaginar! Pero no es tiempo de lamentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!